Muy buenas noches, feliz sábado y espero que estéis muy bien, que lo estéis pasando fantástico, que no estéis tampoco muy atentos al mercado, de hecho voy a haceros un vídeo rapidito, corto y a pie, ¿vale? Hay una oportunidad que se está dando muy, muy, muy buena en el mercado. Ayer estuvimos viendo alguna cosilla, pero ahora lo vamos a ver bastante mejor, ¿vale? Creo que hay que estar muy al oro, hay que estar vigilando este valor, porque, oye, puede dar más de una alegría, más de uno, yo sé que hay algunos que estáis apesadumbrados, que estáis en ese momento de decir, joder, qué indecisión, qué incertidumbre, no sé cómo agarrar todo esto de aquí a que pasa el halving, son unos cuantos meses que hay que aguantar, así que, de verdad, levantar el pie del acelerador, relajaros, porque queda bastante, ya os habían dicho, claro, es que se han contado otra película, se han contado de que ya nos íbamos para arriba, que esto ya estaba así, que los ETFs de Bitcoin ya lo arreglaban todo, y no es cierto, es que no es verdad, ¿vale? Entonces, de verdad, dejar de seguir esas fuentes. En fin, al final, cada minuto, cada minuto que pasa en nuestras vidas, ¿vale? Haciendo lo que hagamos, da igual lo que sé, sobre todo, que hagas lo que más te guste, esto es lo más importante, pero si no estás haciendo lo que te gusta, si no estás contento con lo que haces, si necesitas o crees que necesitas cambiar algo, joder, cada minuto cuenta, y cada minuto que pasa es una oportunidad para cambiarlo todo, así que no dejes que el tiempo pase, porque el tiempo es lo único que no vas a recuperar. Venga, comenzamos. Bueno, ya estamos aquí como preúltima oportunidad, quedan dos días, hoy y mañana, ya sabéis que el lunes por la mañana, hora de Latinoamérica o de la hora del Pacífico, se acaba todo esto. Tenéis una oferta, 600 euros de descuento ahí, una barbaridad. No olvides preguntar por el bonus pollo sin cabeza, ¿vale? O pregúntamelo, métete ahí en la web y tenéis por aquí abajo el link, ¿vale? Y pregúntame, ¿qué coño es el bonus pollo sin cabeza que complementa todo eso? Es un bonus para que pongas poco lo importante y puedas ir adelante. Bien, os recuerdo dos días, ¿vale? Que luego vienen las madres mías. Vamos al mercado. Por un lado vamos a ver aquí que tengo, ¡plas! Esta, esta que abrí. Estamos en una hora, bueno, vamos a 15 minutos para ver el porcuá. Porcuá, ¿veis? Que se hizo una compra aquí y se ha hecho otra compra aquí. Aquí abajo vamos, bueno, aquí en este cierre, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenía una zona de soporte ahí y aquí se hizo otra compra porque había, ¿veis? Esta zona entra acá y aquí, punto, punto, punto. Para mí era súper importante. Y, bueno, pues, o ha habido una compra un poquito más arriba y otra compra un poquito más abajo. ¿Cómo? ¿Cómo? Will Me, tercera compra, pues la tenía por aquí abajo, ¿vale? Está ahí, la 0.30. ¿Veis que hay 0.30? Es decir, 1, 2 y 3. La picadora de Muniquines, 0.1. Bueno, 0.01, 0.02, que suman los 0.03 que ya hay. Y la tercera sería, pues, 0.03 para complementar esta y mejorar hasta ahí. Pero, bueno, como no se ha dado, pues, en este momento, ahí estamos sufriendo con unos beneficios del 1.48. Ha estado más arriba, pero digo, no la voy a vender. ¿Por qué? Porque a ver si esta gente lo ve, lo ve y ve lo que yo veo. Lo que yo veo no lo ve nadie porque estoy ciego. Pero, en un momento dado, fijaros, ahora mismo, yo, ¿qué debería de hacer? Pues, debería de mover este buy limit en esta zona tan baja que he metido. Venímelo a estos cierres que hay aquí. ¿Vale? ¿Veis estos cierres que hay aquí? Porque, fijaros dónde estamos, ¿vale? Estamos en una zona aquí, todo por encima justo de la zona de compra. Aquí intentando asegurar este canal, pero en un momento dado podemos hacer una caída a ese punto. Recordad que estamos en 15 minutos aquí. ¿Vale? Ahora, con el movimiento hecho ajustado, más o menos, a la zona que queremos de compra de 15 minutos, me voy a una hora. Y, bueno, pues, vemos que anda. Coincide, coincide justo con ese punto de pivote en el cual, bueno, podemos mejorar un poquito esa posición. Y que puede coincidir, posiblemente, si caemos a ese punto con la media de 200 en una hora que me interesa bastante. Es que aquí, bueno, nos acercamos a ella y es bastante probable que en cualquier momento la podamos tocar para luego volver a la alza. ¿Por qué volver a la alza? Pues, venga, vámonos a la gráfica de Bitcoin para verlo. ¡Plas! Venga, estamos en Bitcoin, 4 horas. Venga, vamos a vernos una hora tal y como estábamos en ese marco horario anterior. Y vamos a ponernos aquí, vamos a ver algo que es bastante interesante. Ahora vamos a ver esa oportunidad de la que os hablaba en el mercado, ¿vale? Que no es una coña, solamente para decirles, mira, aquí te voy a vender mi curso. No, no, que va, ni de coña, ya me conocéis. Venga, Bitcoin, y quiero ver aquí, veis, mirad, 43.185, ¿vale? Cerraron, en teoría, los futuros, 43.220, ¿vale? Si lo vemos en la gráfica, 43.220. Bueno, 43.200, ni lo uno ni lo otro, ¿vale? Entonces, ¿dónde está ahora mismo 43.200? Coño, pues aquí arriba, ¿vale? En la parte de resistencia, 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 resistencia. Entonces, posiblemente, aunque ahora caigamos y a lo mejor se pueda hacer esa cumplita que hemos dejado ahí, luego posiblemente rebotaremos para, al final del domingo, terminar cerrando ahí arriba. Entonces, claro, en cualquier momento, caeremos, iremos para arriba y volveremos ahí arriba, que era donde yo quería cerrar aquí, pero bueno, como estaba con vosotros, para verlo, pues nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mirad, de momento, como tenemos compra de 0.003, vamos a poner una venta aquí en 43.200... Hemos dicho 43.220, ¿no? Venga, 43.250. Bueno, 49, para no redondear, ¿vale? Entonces, me vengo a la orden de límite, digo 43.249, hemos dicho, para que no sean 250, que no sea el número redondo. Le damos a vender, ¿sí? Y es 0.003, que es lo que tenemos ahora mismo comprado, ¿vale? Vamos a colocar esa orden de venta, que a lo largo del fin de semana ha caído, ¿vale? Y se hace esta compra. Dice, joder, ¿no vas a vender ahora y si se hace esa compra de compra otra vez? Que no, que no, que yo dejo mis operaciones hechas, punto. Me complico la vida. Hay que dedicarle el tiempo justo. No hagas sentado lo que puedas hacer tumbado, ¿vale? Eso lo decía la abuela y mi mujer, y tenía toda la razón del mundo. Entonces, joder, si lo que queremos es intentar sacar provecho, sacar tiempo para no estar haciendo aquí todo el día el gambe, pues yo no podría haber hecho la cantidad de cosas que he hecho hoy si no fuera por esto. Entonces, lo dejo tranquilamente, ¿vale? Que llega y se compra, ya pondré una venta arriba. Que no se compra, pues ya tengo la venta puesta. Que le da por ir ahora para arriba y se vende, pues ya tengo un objetivo puesto. Ya está. ¿Vale? Simplificar, simplificar que va a ser siempre mejor. Bien, he dicho esto, de momento Bitcoin está, bueno, fin de semana ando, tranquilo. Pero, pero, bueno, vamos a ir a verlo aquí en la semana, que es lo interesante, ¿vale? Volvemos a lo de siempre, ¿vale? A los lados de la semana no hemos tenido ningún cierre por debajo de los 41.350, aproximadamente, 41.400 cada vez, más o menos, ¿vale? No ha habido un cierre por debajo. Ahora estamos impulsándonos y vamos a intentar ir a por esa zona de los 43.944 para ver si la rompemos. Oye, a lo mejor esta semana no logramos, pero a la siguiente sí, yo qué sé. O, después de tontear tanto aquí lateral, al final dice, no puedo romper, 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 no puedo romper. Me rindo, bajo a coger dinero. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que cada vez que ha bajado a coger dinero, ¡plas! Enseguida se ha comprado. Están como buíteres, están como buíteres. Entonces, bueno, de momento, esa es la realidad del mercado y eso es lo que se nos presenta. Con lo cual, es un reto importante porque estamos todos pensando y deseando que baje para que corrija. Ya no por comprar, que no es una cuestión de comprar más barato, es porque comprar en un momento en que tu mente esté más tranquila. Pero eso, los indicadores, aunque estemos lateralizando, también se están relajando. Con lo cual, por ahí bien. Pero, aunque se relaje todo y llegue a un punto tal, si baja, pues mejor. Pero, lo he dicho, mientras estamos lateralizando, todos esos indicadores también se están relajando. Y hay algunas veces que esto hace ¡pim! A lo mejor después del pin te hace ¡pam! ¿Vale? Pero el pin lo hace. Mucha gente dice, ¡ay, que se me escapa! ¡Ay! No os preocupéis. No os preocupéis. Mirad. Vamos a ver una cosa. Estamos más o menos, ¿vale? Aquí el halving fue en esta línea que tengo aquí. Estamos previo halving. Evidentemente no vamos a contar todo esto. No tiene sentido. Pero vamos. Vamos a suponer que estamos por esta zona. ¿Vale? Y de esta zona ya saltamos al halving. ¿Vale? Fijaros. Halving. ¿Qué pasa después del halving? Todavía retocede. Y a pesar de eso, ¿alguien piensa de verdad que ahora mismo, si esto sube, se le va a escapar? ¿Quedando todo esto por delante? ¿De verdad? ¿Alguien piensa? Bueno, el halving evidentemente no estaba aquí. Estaba un año antes. Y un año antes de esto, ¿alguien piensa que a alguien se le escapó después? ¿De verdad? ¿En serio? Si nos vamos a... Esto lo va a gustar más. Venga. Aquí. O sea... Venga. Halving. ¿Vale? Retroceso, como acabamos de ver ahora, en el anterior. Estamos por aquí. ¿Alguien piensa que todavía se le ha escapado todo esto? Pero bueno, yo qué sé. A lo mejor estoy un poco loco. Halving. Planicie. Un poco retroceso. ¿Alguien piensa que se le ha escapado todo esto? ¿Alguien piensa que se le ha escapado todo esto? De verdad. No os creáis las tonterías que dicen mucha gente por ahí. Ni siquiera las mías. Haced vuestro propio análisis. Que todavía, ¿veis? Halving. Retroceso. Ni siquiera hemos llegado al halving. Señores. ¿Ya se nos escapa? De verdad. Respirar. Respirar un poquito. ¿Qué falta hace? Bien. Volvemos a dejarlo en su sitio. Y vamos al... El total que se mantiene en 0,60. Sorprendentemente. Eso es bueno. La dominancia de Bitcoin que ha estado bajando más y ahora se recupera un poquito. Está haciendo de una buena martillo. El dólar ayer metió un pepinazo importantísimo. Estuvo bastante bien. Lo que no se gana en un sitio, se gana en otro. Pues hay que diversificar en mercados. Yo por eso insisto. Salir un poquito del mercado cripto que viene bastante bien. Y aquí os digo. Digo, ¿vale? Esta oportunidad creo que es muy, muy, muy buena. Puede ser muy, muy, muy buena. ¿Vale? Y NJ en diario está rompiendo esa línea de tendencia. Puede ser una falsa ruptura intentar cazarla. Pero vamos. Si vamos a cuatro horas. Vemos cómo se salió. Ha hecho pullback. Y sigue para abajo. Ahora sigue una velita. Martillo invertido. Cuatro horas. ¿Vale? Así que bueno. Yo creo que puede ser una muy buena oportunidad. ¿Vale? De intentar de alguna forma recogerle de chicha. Fijaros cómo en el largo plazo. Toque. Toque. No sé cuándo va a ser el toque. No tengo ni idea. Quizás esté durante mucho tiempo lateralizando. Y jugueteando aquí. Hasta que llegue a la línea de tendencia. De momento, como soporte. La zona de 29 creo que es bastante buena. Si os fijáis la línea RSI. ¿Vale? Desde hace mucho tiempo. Toque. 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 Y si ya nos vamos a desde los mínimos que se hizo. Toque en mínimos. Toque. Toque. Ahora que toca. Pues un toque. Ahora. Un toque en esta zona. ¿Qué va a significar? Pues seguramente. Probar esta zona de soporte actual. Que se va más abajo. Mejor. Bueno. A ver. Tampoco hay que estar pensando en putear. Pero. Yo creo que mejor. Así que. No sé. Ahí está. Yo os lo dejo para que luego cada uno. Haga lo que crea conveniente. Pero creo que. No está de más. Bueno. Esas cositas. Que vamos. Esos residuales. Que tenemos ahí. En valores que. Por lo menos. Prometen. Hasta que meten. Y después de metido. Nada de lo prometido. Ya veremos. Bien. El resto de altcoins. ¿Qué pasa? Pues bueno. A cero. Un doce. Y medio por ciento. Pim pam. Bien. Y lo que se prometía. Un día de altcoins. Pues se ha quedado un poquito corto al final. ¿Vais? Pero bueno. RWE. Con sube. Bosson Protocol también. Por encima del soporte. OMI también. Intentando ir a la siguiente resistencia. Por encima del soporte. A JIX. A Algorand. También. 3.11. Y justo la resistencia. Bueno. Ahí están pegándose. ¿Vale? Render. Rompió. Y ahí sigue. Pim pam. A por el máximo. Una vez que rompemos una línea de tendencia. Lo que buscamos es. En un 80% de la población. De las ocasiones. Ir a vuestros máximos anteriores. ¿Vale? Melon también. Fio. Tía. Bueno. Poco. Poco chicha. ¿Vale? Tampoco hay muchas pérdidas. Si no vamos a la parte negativa. Quitando WSM. Noya. Un poquito en root. DeFi. Noodle. Nord. Y ya estamos por debajo del 5%. Y sobre todo. Tenemos la volatilidad aquí. Que ha bajado también. Entonces. Oye. Creo que se están dando oportunidades interesantes. Y la de INJ. Creo que puede ser. Muy buena. Muy buena. Es mi opinión. Y me puedo equivocar. Por supuesto. Y aquí tenemos a. XMR. Bueno. Esta no es la que seguimos. Pero bueno. Aquí tenemos una comparativa. ¿Veis cómo Bitcoin sube? Y aquí se me re baja. Bitcoin baja. XMR sube. Yo no digo nada. En fin. Importante. Pues que la tenemos ahí. Mezcladita. Y buena, buena, buena. De verdad. Podemos poner los dibujitos. Y decir. Ahí va. A ver si. No. Esta línea de tendencia no. Porque esta se me ha muerto. ¿Por qué? Porque le hemos cambiado el. Al meter la comparativa. Pero bueno. Maravilloso. La verdad es que está siendo. Maravilloso. Vamos a quitar la comparativa. Porque si no. Eso es lo que buscamos. ¿Vale? Ahí. Más o menos. Esta ruptura. Si se produce esta ruptura. Bitcoin. Aquí. Tened en cuenta que si produce esa ruptura. Esto va a ir al menos. Hacia la siguiente resistencia. ¿Vale? Desde donde estamos ahora. ¿Qué es? Hasta ese pivote. Un 32%. A la zona de resistencia ya importante. Un 38%. Para que esto suba un 38% contra Bitcoin. Bitcoin ha tenido una caída del 15-20%. Al menos. Así que bueno. Ahí os lo dejo. En fin. Terminamos con Bitcoin. Cuatro horas. ¿Qué nos dice? Martín invertido. Pero. Una zona muy planita. Relax. Fin de semana. El volumen ha caído un montón. Así que. Vemos como nuestro alert. Sigue por debajo de la línea. De puntos rojos. Nada que hacer. Estamos en tierra de nadie. Relax. A pasarlo bien. Chicos, chicas. Lo que digo es. Siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias.